Hola mis chicas, ¿cómo están? Gracias por darle play de nuevo a este videito. Voy a estarles haciendo un diseño súper bonito que me encontré en redes sociales y la verdad que le traía muchísimas ganas. Y que me llega una clientecita con mente abierta y me dice, haz lo que quieras. Y yo dije, wow, pues voy a hacer este diseño. Como vieron, apliqué gel transparente en tono naranja y ahora en punta voy a estar aplicando uno amarillo. No importa que no se haga completamente bien el degradado, eso no tiene nada que ver. Chicas, simplemente es aplicar los dos colores muy parecidos en tono. Como ven, el amarillo va en punta tocando el naranja, no pasa nada. Simplemente queríamos como un degradado de color de entre naranja bajando, terminando en amarillo más bien. Limpié, si se manchaba por debajo de la uña, lo limpiaba. Entonces aquí viene el protagonista que viene siendo la espuma. Y pues yo la batí en este vasito o bote de agua para que se hiciera mucha, mucha espuma. Y como ven, le presionas al bote y sale la espuma. Lo metes a curar a lámpara así con toda la espuma porque quieres que se seque con la espuma puesta. Y este es el resultado. Quedan así como porosidades hechas por la espuma. Y cuando ya sale de lámpara, pues el gel está completamente seco y puedes trabajar lo que quieras en él. Así que yo voy a estar haciendo unas almendras. Pero mis chicas, tengo que comentarte que aquí me pasó algo súper, súper extraño. Nunca jamás me había pasado con nadie más. Pero yo estoy pensando que muy probablemente pudo haber sido la espuma. O también pudo haber sido que ella tomaba demasiado su pelo y pudiera haber recogido grasa de su pelo. No sé, no sé bien qué pudo haber sido. Pero bueno, yo estoy trabajando la almendra y quiero que pongas mucho cuidado y atención a mi trabajo. Porque al final el acrílico se levanta. Ya les voy a estar mostrando cómo se va a ver. Y bueno, como vieron, hice una preparación normal, simple como siempre. Y bueno, estoy aplicando mi acrílico con muchísimo cuidado. Estoy teniendo las mismas precauciones de siempre. Estoy haciendo mi sellado con pincel. De hecho, el acrílico se mira súper bien adherido y se mira perfecto. El problema es cuando ya estoy limando. Y lo bueno que pasó en este preciso momento para poderlo resolver. Así que bueno, yo sigo haciendo mis almendras. Como ven, aplico mi primer perla en zona de la uña donde ponemos nosotros nuestro tip, la uña postiza. Trato de extender completamente a punta el largo que yo estoy buscando. Y de allí lo voy formando, voy cuidando, lo voy formando muy bien, voy haciéndolo. Y quiero que tengas como especial atención que en esta ocasión para hacer estas almendras, estoy utilizando un pincel almendrado o en forma de gota. Entonces, mis chicas, sí, los planos los utilizo en ocasiones, pero también tengo este que es así, que no presioné. Ya ven que en mi video pasado les conté que yo los apachurraba para que quedaran planitos con unas pinzas. Pues en esta ocasión no lo presioné y me gusta que quede así para poder hacer mis almendras. Así que bueno, como ven, estoy trabajando con este pincel en gota, que sus cerdas están, bueno, en forma de gota. No está presionado para que no quede plano. Así que bueno, yo sigo formando mis almendras. Como ven, estoy utilizando un acrílico en tono rosa. Me hubiera gustado que el tono de rosa fuera un poquito más oscuro, pero honestamente quería que estas uñas resaltaran muy bien porque teníamos un evento especial en donde ella quería resaltar con sus uñas y yo quería que ella se fuera súper feliz. Tengo que contarte que ella me vino a visitar desde Los Ángeles, entonces manejó bastante para venir conmigo. Me dice que manejó como alrededor de una hora con 40 minutos y la verdad es muchísimo. Y le tocó suerte porque a mí me ha tocado a veces manejar hasta dos horas y piquito. Así que mis chicas, de verdad que yo estaba súper contenta y estaba súper enfocada en que quería que este trabajo quedara súper, súper bonito para no defraudarla porque venía desde muy, muy lejos. Así que bueno, como ven, estoy tratando de hacer más o menos un poco lo que ella tenía en mente porque a pesar de que me dijo, hazme lo que tú quieras, así como que platiqué con ella y me gusta como observar a detalle su personalidad para saber más o menos qué es lo que le puedo hacer que ella quedara muy contenta. De hecho, le pregunté que si los colores estaban bien o los podíamos cambiar por tonos azules o tonos diferentes. No importaba, lo que queríamos era el efecto y eso era todo, mis chicas. Así que bueno, ella estaba muy, muy contenta con los colores naranja y amarillo y la verdad que se ven brutal. Tengo que decirte que en persona se ven mucho más bonitas de lo que captaba la cámara. Así que sigo haciendo mis almendras y como ven, no veo ningún problema. Ya editando el video, yo traté de poner bastante atención para ver si yo había hecho algo mal o por qué se habían levantado esos acrílicos. Así que para darle un mayor detalle voy a estar usando este acrílico de mi amiga Tiri Nieves y ella la consiguen en Instagram, chicas. Por allá vayan a seguirla. Tiene acrílicos muy, muy bonitos. Ella es súper famosa. Así que yo sé que muchos de ustedes la han de conocer. Y bueno, ella hace mucho, mucho me mandó sus acrílicos y yo encantadísima. Miren qué colores tan más bellos. Así que este quedó perfecto para contornear la almendra y resaltar esa partecita. Porque pues sí, tenemos un efecto como de carcomido o así como parecieran burbujas de agua en la punta. Pero queríamos que la almendra resaltara más y que se hiciera más notoria. Entonces por esta razón lo estoy contorneando y con un glitter muy parecido al tono que utilicé con los geles transparentes. Así que estoy enfocándola muy bien y penetrándola, haciéndole que penetre muy bien, que se encaje muy bien en todo lo que era el contorno de la almendra. Después de haber hecho este paso voy a estar encapsulando. Y bueno, ya ustedes saben que cuando yo hago las almendras, me gusta hacerlas gruesas para que no necesite más acrílico. Porque para mí ya el acrílico sería solamente en punta para darle grueso y para encapsular mi diseño. Así que yo estoy encapsulando con acrílico cristalino completamente. Mi monómero tiene que estar súper limpio para que ese acrílico quede súper transparente y que refleje muy bien lo que nosotros queremos que se mire, ¿verdad? Así que si por alguna razón tu monómero está sucio, no se va a notar ese efecto que quieres que se note. Se va a mirar como opaco. Así que te recomiendo que cuando vayas a encapsular lo hagas con monómero completamente limpio para que se mire más bonito. Voy a estar encapsulando todas, todas las uñitas con acrílico cristal. Y voy a estar tratando de darle grueso porque como ya vieron, lo único que tenía en punta era gel y entonces yo ya no tenía nada de grueso. Y están bastante larguitas las uñas, no son medianas, son en un tamaño largo. Así que bueno, mis chicas, después del encapsulado, yo lo que trato de hacer es un limado muy leve. Porque traté, bueno, como ustedes están mirando en pantalla, estoy aplicando el acrílico transparente con cuidado, según yo, para tratar de limar menos, lo menos posible. Lo acomodo, lo presiono y lo trato de, no sé, de enfocar muy bien en punta para tratar de limar un limado más leve, voy a decir, y rápido. Porque sí te voy a contar que ella, como venía de muy lejos, pues lamentablemente me llegó un poquito tarde. Entonces ya tenía la otra persona con su cita referida y no tenía más que apurarme. Así que por ahí tenía un poco de estrés encima. Así que sí, siempre me andan criticando y diciendo que siempre ando trabajando sobre tiempo. Pero mis chicas, es mi trabajo. Yo no me puedo tomar cuatro horas en unas uñas porque entonces no le estaría ganando, estuviera perdiendo. Así que bueno, cada quien sabe cómo manejarse para ganarse su dinerito, ¿verdad? Así que bueno, yo sigo encapsulando esta uña. Como ven, de repente el jersey, mira que quedó ahí como levantado. No pasa nada, chicas. Yo lo voy a encapsular, lo voy a limar. Y al momento de limar, se va a limar y va a quedar súper bien. Esa uñita súper bien formada. No pasa nada. Y así es que dime qué te pareció el diseño. Sé que ya lo vea, la chica que vino me mira obviamente, ¿verdad? En redes sociales. Y me dice, claro, este diseño ya lo hiciste. Sí, yo sí, ya lo hice, pero no así. Y yo estaba súper contenta de poder atraer, según yo, algo diferente. Y ella me dice, claro, este diseño ya lo habías hecho. Y yo, sí, pero no igual. Bueno, a mí me encantó. Siento como que pareciera como que el fondo del mar. Y si tú lo hicieras en tonos azules y verdes y le pusieras por ahí encapsulada una estrellita metálica de estas de estoperol, se miraría como el fondo del mar. No sé, me encantaría también poder recrear algo así. Pero en esta ocasión lo hice tal cual lo vi y no se gustó mucho. Bueno, espero que le haya gustado a ella también. Así que sí, es algo que ya sé que por ahí anda circulando mucho en redes sociales, pero lo quería hacer yo para ver cómo me quedaba. Porque honestamente, ustedes saben que por de repente sabemos y vemos diseños que se miran súper fácil. Y cuando ya lo tratas de hacer, para nada es lo que te imaginabas. Así que bueno, este no fue el caso. Siento que me fue muy bien, que quedó súper bonito. Así que comienzo a limar punta, laterales, faldones, para que esa uñita vaya tomando forma y que se vaya mirando súper bonita. Aquí sí te voy a decir que ella me pidió un cuadrado sutil, no un cuadrado muy tosco, cuadrado, cuadrado. Entonces utilicé unos tips que fueran en coffin para que cuando yo los cortara no quedaran tan toscos en el cuadro. Entonces sí, la verdad me encantó mucho el resultado y cómo se le veían sus uñitas. Y pues dime tú qué te pareció, si ya lo has mirado mucho, si ya sabías cómo hacerlo o ya te ha tocado hacerlo. A mí en esta ocasión fue mi primera vez que encapsuló este tipo de trabajo y que me encapsulé lo que era ese como porosidad que se hizo con las burbujas. Así que bueno, me encantó. Ahora voy a estar limando toda la superficie de la uña con esta punta que es como tipo 5 en 1 pero más delgadita. Y aquí es donde ya yo me empiezo a percatar de que hay acrílico levantado en zona de cutícula. Quiero que me digas qué es lo que tú piensas, por favor. Me gustaría mucho escuchar o más bien leerte qué es lo que tú piensas que pudo haber sido. Que ya se tocaba demasiado el cabello o que la espuma llegó a tocar su suña natural. Yo estoy casi 100% segura que fue la espuma. Así que aquí ya cuando comienzo a limar, aquí les muestro cómo ya se alcanzaba a mirar el acrílico levantado. Que jamás me había pasado, es la primera vez. Pero honestamente yo no me preocupé en ese momento. Lo que hice fue limar toda la uña, toda la superficie. Tratar de seguir con mi trabajo. Pero a la vez estaba pensando cómo lo iba a resolver. Así que aquí te voy a mostrar cómo se miraba. La que más tenía levantamiento era este dedo del medio y el dedo índice. Así que bueno mis chicas, yo lo que hice fue tratar de rebajar ese acrílico. Ahorita van a ver que voy a cambiar mi punta. Voy a empezar a usar una punta así como de conito, chiquita. Porque yo voy a levantar todo ese producto y lo voy a retirar. Voy a hacer una limpieza como si fuera un relleno. Y voy a volver a aplicar primer. Pero antes de aplicar mi primer, voy a limpiar muy bien con una gasita empapada de mi limpiador. Miren aquí les voy a mostrar más cerca cómo se levantó el acrílico. Súper, súper bien levantado. Entonces aquí que te queda de referencia que si nosotros llegamos a tener un mal manejo. De lo que serían las manos de la clienta. Entonces puede llegar a pasar esto. Si ella toca algo, si ella se está agarrando el cabello. Cualquier cosa, aunque las uñas ya hayan estado preparadas. Esto puede pasar. Entonces yo como les dije, limpie muy bien. Volví a aplicar mi primer y volví a poner acrílico. Pero con diferencia que traté de hacer una aplicación súper limpia, pulcra. Para que yo no necesitara volver a hacer un limado tan profundo. Entonces si estoy teniendo mucho cuidado. Quiero que vean cómo con mi mismo pincel estoy haciendo un muy buen sellado. Y esto lo hago con palmaditas presionando bastante bien el producto. Arrastro a lo que es punta sin preocuparme que se vaya a tapar un poco del diseño. Porque en realidad era muy poquita cantidad de acrílico lo que estaba aplicando. Y lo que quería era que se quedara simplemente en la misma sección donde estaba el mismo cover. Y mi almendra. Así que quiero que vean cómo yo trato de limpiar y de seguir trabajando este acrílico en esta zona. Y que quede súper bien adherido. Tengo que decirte que ya mi limado fue muy leve. Fue con una spongy que yo tengo. De grano 100, 100. Y no... Haz de cuenta que como que sí rebaja y pule. Pero no deja un acabado muy pulido. Porque no queríamos que tuviera un acabado demasiado pulido. Porque luego muchas veces el gel, el top gel que nosotros lleguemos a usar se puede llegar a levantar. Entonces bueno mis chicas. Así quiero que vean cómo yo resolví este problema. Es tan grusicada. Yo le comenté a ella lo que estaba pasando todo en cada momento. Cómo iba trabajando. Yo se lo iba comentando. Porque algo que sí me aclaró ella es que mira mis videos. Porque ella también estaba aprendiendo a hacer uñas. Entonces como que tú en este momento empiezas a sudar. Empiezas a pensar en que tienes a alguien enfrente de ti que sabe lo que estás haciendo. Y que sabe de uñas. Entonces como que te pones un poco nerviosa. Así que bueno como les dije estoy limando muy bien toda la superficie. Con un grano de 100, 100 en esta esponja. Y bueno después de eso ya voy a estar aplicando unos cristales. Para darle un top brillosito, sutil, súper bonito. Ya van a ver simplemente en las uñitas en la zona de la almendra. En todas las uñitas voy a aplicar dos cristales. Uno en tamaño creo que uno era en tamaño 6 y el otro es tamaño 4 si no me equivoco. O si no es un 2 algo así. Pero mis chicas es uno más grandecito que el otro. Pero se ve brutal. Es un tono naranja súper bonito que iba muy acorde a todo el resto del diseño. Así que bueno cuéntame tú que te pareció. Como lo resolví. Que hubieras hecho tú. Y que piensas que lo ocasionó. Me gustaría mucho leerte y no nomás me sirve a mí. Nos sirve a todas. Así que aquí ya aplicando mi top coat del final. Quiero que mires ese efecto tan bonito como se ve. La cámara no lo pudo captar al final. Así es que aquí quiero que presten atención a cómo se va viendo. Porque al final no se alcanza a percatar. Pero sí se ve brutal. Quiero que veas cómo contorné la almendra. Y lo resaltó ese glitter. Si no le hubiera aplicado ese glitter. Se hubiera perdido la almendra entre el diseño. Y no se hubiera resaltado. Pero miren qué bonito quedó. A mí en lo personal me encantó. Dime tú qué te pareció. Si ya llegaste hasta esta parte del video. Dale like. Comparte y deja un bonito comentario. Gracias por estar por aquí. Y nos vemos pronto, prontito en otro videíto. Adiós.